Hola bárbaros, bienvenidos a un vídeo más. Este no es un gameplay, esto es más bien un vídeo explicatorio que también voy a aprovechar para nuestra página de historia, historiabeli.com y lo voy a hacer sobre la base del Roma 2 Total War. Una de las grandes cosas que tiene este videojuego es, entre otras cosas, la fidelidad histórica. Como podéis ver ahora mismo tengo una legión romana previa a las reformas que Cayo Mario realizó en las legiones y la tengo en una formación de axis triple. Esta formación era la que Roma prácticamente usaba por defecto. Estoy viendo que se me ha colado alguna stati en la línea de príncipes, pero bueno, vamos a explicar cómo procedía Roma con esta formación. Es una formación basada en escalas, basada también en las distintas castas entre la población reclutable que tenía Roma por aquel entonces. Como podéis ver no tengo ninguna unidad, ningún manípulo, cohorte, como querréis llamarlo, auxiliar y son todo lo que sería una legión romana. Como podéis ver esta es una formación, ya lo dije, muy estratificada. Tenemos en primera línea a los Bélites, en segunda línea a los Astati, tercera línea, aunque se me ha colado esta unidad de Astati, los Príncipes y en cuarta línea los Triarios. Roma dividía sus tropas, bueno, en las alas, tras del todo está el general y en las alas tenemos los equites. Roma dividía muy, aparte por juventud, por experiencia en combate, también por su estrato social a las tropas reclutables. En primera línea nos podemos encontrar a lo que serían las tropas más jóvenes, son los Bélites, aparte de ser los más jóvenes, normalmente serían los ciudadanos romanos más pobres, los que menos capacidad económica tenían para ir a la guerra y como podéis ver están equipados como buenamente pueden. Aunque sí que se les daba una especie de cofia para proteger la cabeza, muchos de ellos al final preferían ir cubiertos con pieles de lobo, de oso, porque les daba un aspecto más fiero. Estas unidades no eran unidades hechas para trabarse en combate, normalmente iban armadas con lo que podían, con un pugio, una espada de antenas, los Gladios eran más caros. Hay que decir que Roma no adoptó el Gladio hasta la Segunda Guerra Púnica, hasta entonces eran espadas de antenas y que la longitud era más o menos similar, las espadas de antenas solían ser un poco más largas, pero vamos a centrarnos en lo importante. Como podéis ver, en este videojuego normalmente las unidades de Bélites son unidades a distancia armadas con una lanza y atacan desde lejos. Tengo esto pausado, vamos a guardar todo esto para que se vea bien, para ir apreciando bien las unidades. Estos son los Bélites. En segunda línea, ¿qué tenemos? Pues gente con un poco más de experiencia, normalmente hasta los 24 años más o menos. Es gente que ya ha estado en combate, gente que ya ha estado en los Bélites. Hay que decir que la proporción de bajas de los Bélites era brutal respecto a las unidades que iban. Normalmente eran los más numerosos dentro de la legión. Y después están los Astati. Los Astati, Asteros, Astados, como se les llama. Estas unidades, aunque al principio iban armados con unas astas, unas lanzas, que fue derivando poco a poco en el Pilum, estas unidades ya tenían un poco más de nivel adquisitivo o ya tenían experiencia en combate, ya podían permitirse, aunque sea una protección más o menos ligera, una protección corporal, una coraza, una protección ligera. No estaban preparados para cotas de malla. Las cotas de malla eran muy caras. Es un elemento propio de tribus celtas que los romanos cogieron a los galos, principalmente. Poco más que decir de los Asteros. Unidades que siguen siendo ligeras, con una protección un poco mejor que los Bélites. Están ya preparados para el combate cuerpo a cuerpo. Las formaciones eran más disciplinadas, más compactas, etc. Antes de cargar, solían lanzar los Pilum. Eso es una constante en las unidades romanas. Y poco más gente con un poco más de experiencia en combate. En tercera fila, ¿qué nos encontramos? Pues infantería pesada. Los llamados Prínceps. Estos son soldados que ya tienen una experiencia en combate considerable. Y aparte de eso, también tienen un nivel adquisitivo mayor. Pueden permitirse el lujo de comprar una cota de malla, una armadura un poco más pesada, mejor el armamento. También van armados con los Pilum, que lanzan antes del combate. El Pilum, aunque al principio fuesen lanzas normales, o frámeas, o jabalinas, fueron derivando de manera que, al clavarse en el escudo enemigo, en el cuerpo del enemigo, el peso que tenía en la empuñadura del Pilum hacía que la punta se doblase. La punta y una ligera barra de hierro, de unos 30 centímetros aproximadamente, eso se doblaba. Eso en el escudo entorpece mucho. Cualquier cosa clavada en el escudo es algo que te ralentiza, que te entorpece. En definitiva, tenías que acabar arrojando el escudo, y el escudo era muy importante, sobre todo cuando te llovía en Pilum, te llovía cualquier cosa en la cabeza. No tanto para el cuerpo a cuerpo, pero sí para un combate a distancia. En el cuerpo a cuerpo, cuando esta formación es tipo falange, tan cerradas que dependes tanto del escudo, también es muy importante tener un escudo. Como podéis ver, los princes ya van armados con gladios, principalmente. Quiere decir que el gladio está especialmente diseñado para combates muy cercanos, muy trabados, donde las espadas largas, espadas como podían ser las celtas, espadas de más de un metro de filo, son difíciles de manejar. No puedes usar una formación pegado el uno al otro, no puedes usar una espada tan larga, te entorpece, es muy difícil. Entonces, los gladios y espadas tan cortas vienen muy bien porque solo necesitas la punta. Es mejor clavar 4 centímetros de punta que pegar con el filo a alguien. Un corte es un corte, está muy bien, pero sí que entorpeza al enemigo, sí que le puedes herir, puedes llegar a arterias importantes, pero con 4 centímetros de punta podemos llegar a directamente una puntada en el pecho, en el abdomen de un enemigo. Ese enemigo está cao, o sea, muerto o herido de gravedad, porque seguramente lleguemos a un órgano vital, a una arteria, a una vena, algo importante. Entre las costillas, a menos de 4 centímetros, están los pulmones, la pleura. Es mucho más importante la punta que el filo en este tipo de combate. Y los romanos lo sabían apreciar y lo supieron utilizar, por eso buscaban formaciones muy cerradas. El soldado romano sí que es verdad que basa su fuerza, tanto antes de las reformas de Mario como después de las reformas de Mario, son ejércitos muy profesionales y basan su fuerza en sus formaciones, en su táctica, en la flexibilidad de las legiones romanas. No tanto en el combate individual o en la habilidad individual de cada legionario. Normalmente los legionarios que se separaban y acababan en un combate individual con un poco más de espacio, contra un galo, contra un bárbaro, el bárbaro solía salir vencedor aparte por la fiereza que tenían ellos, principalmente por el tipo de armamento. El soldado romano necesita estar muy cerca del enemigo para hacer valer su armamento. El soldado bárbaro, el guerrero bárbaro, tenía una distancia un poco mayor de combate, en el que podía usar su espada, su hacha, de una manera un poco más efectiva. Bueno, me estoy desviando del tema, vamos a volver a lo que nos interesa. En última fila podemos ver a los triarios. Los triarios suelen ser gente ya con mucha experiencia de combate, auténticos veteranos, gente por encima de los 30 años, con un nivel adquisitivo muy bueno, son prácticamente la élite de la legión. Por no decir, son la élite de la infantería de la legión. Esta gente va normalmente armada con lanzas y suele llevar un gladio, un pugio, en caso de perder las lanzas. Su formación se parece más a la falange, aunque en lugar de cubrir al compañero de su izquierda con el escudo, el escudo es para cubrirse uno mismo. Los triarios eran muy raro, aunque sí solían hacerlo, era muy raro que entrasen en combate cercano. Normalmente tenía que estar la cosa muy jorobada para que los triarios entrasen en combate. Los triarios en una reserva que normalmente tenía que estar en la legión muy destrozada para utilizarlos o ver que la cosa... Por ejemplo, en Zama Escipión el africano tuvo que acabar utilizándolos, en Macedonia se acabaron utilizando, porque quieras que no, tener una unidad tan de élite en tu ejército al final tienes que usarla. Pero normalmente no se usaban hasta que los prínceps estaban ya muy jorobados y necesitaban los refuerzos de la élite de triarios, de los asteros quedaban cuatro gatos y los bélites habían sido prácticamente aniquilados. Los bélites la verdad es que es una infantería de desgaste para trabar el combate en escaramuzas con el enemigo. Y en la última línea como podéis ver y en las alas tenemos a la caballería, al general y su escolta justo detrás de la infantería, justo detrás de la línea de triarios y en las alas tenemos a los equites. Las formaciones típicas de esta época es con la caballería en los flancos porque la caballería tenía dos tareas principales, una de ellas era el reconocimiento, la caballería de Igerabier viene muy bien en reconocimiento, son unidades rápidas, flexibles y otra es la táctica de yunque y martillo. Normalmente la caballería se usaba para flanquear y para cubrir los flancos respectivamente. Los equites eran los soldados o los ciudadanos que podían permitirse tener un caballo o mantener un caballo. Entonces son unidades de bastante nivel. Evidentemente los hijos de Patricios no pasaban por ser velites ni por asteros hasta llegar a equites. Directamente podían permitirse el caballo y estaban de equites. Como podéis ver esto es una formación típica romana el acies triple. Sí que había más formaciones tenemos el acies doble el acies simple perdón y el doble. El simple es muy básico son dos líneas de infantería como podéis ver en esta nos coloca los triarios en primera línea y detrás un poco más amplio el resto de la infantería. Excepto los velites que como siempre están al frente. Los velites son el comodín de desgaste y los primeros en morir prácticamente como quien dice. Como veis una vez más la caballería está en los flancos con un acies simple tendremos perdón la acabo de liar con el acies simple tendremos deberíamos tener una única línea con los velites al frente acies doble velites a los flancos infantería en el centro. No me lo ha colocado pero sí que debería estar colocada de manera que en los flancos tuviésemos a los asteros y en el centro la infantería más pesada. Con los triarios detrás y los príncipes en el centro y los asteros y los velites en los flancos sí que debería ser la segunda línea completamente de triarios. Estas son las formaciones más típicas romanas no sé si me respeta el Roma la columna romana no aquí iría más mezclado con el tren de caballería al frente una caballería de reconocimiento después habría unidades pesadas unidades medias el general después unidades pesadas otra vez y cerraría la columna un tren de bagaje que aquí es inexistente pero no cerraría la columna una unidad de triarios la cerraría en un par de ellas de príncipes y estando el general en el centro de la formación. Bueno volvemos a la cies triple esta es la formación más usada por los romanos era algo que les funcionaba muy bien y era lo que solían usar a menudo. Y ya está espero que os haya gustado el vídeo explicativo es el primero que hago ya iré haciendo más y si os ha gustado darle a like suscribiros y sobre todo compartir muchas gracias